Los ingredientes para hacer este arroz con costillejas y verdura son Arroz bomba de calasparra, costillejas de cerdo, judías verdes, pimiento rojo y verde, cebolla tierna, coliflor, 4 tomates, 8 ñoras, 2 ajos, aceite de oliva, cantidad suficiente de agua, sal y colorante. Comenzamos dorando ligeramente las ñoras, sacamos y en ese aceite echamos los tomates lavados y partidos por la mitad. Cuando están blanditos y bien cocinados agregamos los ajos crudos, volcamos las ñoras reservadas y trituramos bien. En la paellera echamos un chorro de aceite y cocinamos las costillejas. Agregamos la cebolla, las judías verdes, el pimiento, la coliflor y cuando está salteado añadimos agua y dejamos cocer unos 15 o 20 minutos. Pasado este tiempo completamos con el agua que nos falte hasta tapar la tachuela de la paellera, porque en esta ocasión no hemos sofrito el arroz y así tomará más agua. Echamos el arroz y dejamos cocer. Cuando le falte unos 5 minutos rectificamos de sal, apagamos y dejamos reposar un par de minutos más. Y ya tenemos este plato ganador listo para comer.